En el nombre de Dios Para ti es nuestro canto Te deseamos que tengas Un feliz cumpleaños Que en el año que empieza Se aumentará tu fe Como allá en 1-9 Como allá en 1-9 Del libro de Josué Un feliz cumpleaños El Señor te conceda Y te guarde en su amor Hasta el día en que venga Te conceda el deseo De servirle y honrarle Jehová te dé la paz Jehová te dé la paz Te bendiga y te guarde De servirle y honrarle Un feliz cumpleaños Un feliz cumpleaños El Señor te conceda Y te guarde en su amor Hasta el día en que venga Te conceda el deseo De servirle y honrarle De servirle y honrarle Jehová te dé la paz Jehová te dé la paz Te bendiga y te guarde Jehová te dé la paz 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 Te bendiga y te guarde Te bendiga y te guarde De servirle y honrarle Jehová te dé la paz Gracias.